Colombia se prende fuego Y no estamos hablando de un tema de salsa ¡Están disparando con metralletas! ¡Los Pueblo Blanco es una zona de guerra! ¡Uno es cuatro dios! ¡Una cata! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! 26 muertos y casi 1.100 heridos es el saldo que dejaron hasta hoy las protestas contra la reforma tributaria que aumentaba el IVA en alimentos y en bienes básicos El conflicto no es nuevo, décadas de guerra, narcotráfico y paramilitarismo llevan a que la cuarta potencia latinoamericana en este momento tenga un 42% de su población en la pobreza y casi la mitad en la informalidad Y ni qué hablar de los más de 800 dirigentes sociales que han sido asesinados durante el gobierno de Iván Duque Al mismo tiempo que hay activación de la juventud en general sobre todo también de liderazgos en muchos territorios Un hecho sistemático de asesinato de esos liderazgos sociales que se activaron con la expectativa del acuerdo de paz La olla de prisión explotó y el gobierno contestó con represión A los 26 muertos se le suman 1.181 heridos y 9 casos de violencia sexual Policías infiltrados, tiros desde helicópteros y casas incendiadas La gente empezó a correr hacia el interior del barrio y adentro estaba esperando más policía que empezó a disparar A nosotros nos toca limpiar la sangre que han dejado los asesinos en nuestro barrio Finalmente Duque tuvo que levantar la reforma tributaria Pero las jóvenes, las mujeres, las organizaciones campesinas y sociales siguen en la calle sin miedo A pesar de que en Colombia a las noches se convirtieron en una cacería de brujas donde la policía dispara sin piedad Desde Shakira hasta René Higuita pasando por la ONU Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia Y toda la oposición colombiana han repudiado la violencia y el asesinato Soy boricua pero si fuera colombiano estaría manifestándome en contra de la reforma tributaria A un año de las elecciones que definirán al próximo presidente de Colombia Veremos si la protesta se convierte en organización Y llega el tan ansiado cambio al país cafetero Hay algo que está sucediendo aquí en términos de la política y la abogación del país